Venía a saludar, parece que hoy me gustas un poco más Hola, ¿cómo tal, tal, ooh? So nice to meet ya, you said we should go and get a room If you wanna turn it on, go get a light bulb, después hablamos If you wanna turn it on, go get a lighter, después bailamos Oh, uno, tres, uno, tres, y te doy